Hola, estamos aquí en el canal de Más Collado Aquí, Cris Arabia, el Chico Sound Cumbia Sigue, 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 sigue bailando En esta soledad arrepentido me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño y lo feliz que contigo fui fuerte Siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, te lo pido por favor En esta soledad arrepentido me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño y lo feliz que contigo fui fuerte Siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, te lo pido por favor Un, dos, tres, sí Aquí, Cris Arabia, con más sabor, muévete, muévete, muévete Aquí comienza Max Stage Aplausos ¡Eso! Hemos vuelto en gloria y majestad de nuestro querido y amado Max Stage Equipo completo, por supuesto que sí, Santo Bar Móvil Un aplauso para Santo Bar Móvil ¡Bravo! Puta que lo echábamos de menos, cabros ¡Bravo! Sean nuestros amigos, por favor, de la mano de Raúl ¿Cómo nace el Chico Sound? Yo lo que cacho es que tú trabajaste parece en una multitienda Ah, me estuviste... Reporteando, porque soy periodista, cinco años, po' Juan Ya De estudio Ya, pero en qué... ¿Cómo nace el Chico Sound? ¿Cómo nace el Chico Sound? Yo cuando chico... Yo nací en el 98, justo cuando el Sound estaba en la época ya dorada Y yo ya tenía ya dos mil... Ya tenía cuatro años ya Tres años, cuatro años, dos años Por ahí Y yo era el cabrón chico que le decían Ya, sobrino Si le das plata Si le das mi luca, baila Ah, te tenía para el huevo, tu familia Oye, qué falsa esa risa Y ahí, bueno, a todos también A mí, por ejemplo, mis tíos me hacían lustrales los zapatos por 50 pesos Y cosas así, po' A ti te hacían bailar Sí, po' ¿Ya? Pero a ti por 50 pesos, po' ¡Mi luca! Que quizás mi situación era distinta a la tuya Es que yo le ponía talento ¿Y ahí? Y ya, pues yo era el típico cabrón chico que se venía Ya, baila con tu prima Ya, baila por plata Ya, bailaba El abuelo te daba plata Los tíos te daban plata Y todo bien Y ya, pues yo no fui criado Uno fue criado por la cumbia Sound Cuando chico, uno escuchaba los temas Cuando fue criándose también Mi papá, como era camionero He escuchado esas canciones Y caché que a mí me gustaba mucho la cumbia Ranchera y la cumbia Sound ¿Ya? ¿Te acordáis de alguna de ese tiempo? Que podáis cantar ahora un pedacito Mi loco amor eres tú Lo que más quiera eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Acércate mi amor Quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor Quiero tenerte a mi lado Y esa 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 era buena, mira Mira, párame la música Esa era buena Mozo Una cerveza Una y otra más Con solfes de veneno La tengo que olvidar Para, 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 para Tranquilo, tranquilo Para de la música Que se va a poner a bailar Se va a poner a bailar Tranquilo Tranquilo No, hay que dejarla cagar No, hay que dejarla cagar Ya Empezó tu época entonces de niño Muy ligado al Sound Al Sound Pero en qué momento el Sound No en dato del Sound Sino del desorden de la música Del desorden La música ranchera muy desordenada Muy pachanguera La cumbia Sound también La cumbia más de fiesta La sonora Malecón La sonora Palacio La sonora Balón ¿Cómo se llama esta también? Los Vikings Cinco Chico Trujillo Chico Trujillo Salió ahí también También de ahí salió Garras de Amor Después salió La Noche Noche de Bruja Américo Ya se salió de Alegría Américo salió Jordan Yo estaba después Jordan Y tú No, y la fórmula Ah ya, ok Después cuando se separó De la fórmula Fue Jordan y tú Eh, ya Está bien Ligado a la música Ligado a la música de Desorden De panchanga Pero eso no fue tu Tu oficio Ni tu profesión No Porque tú te dedicaste A otra cosa En qué momento tomas fuerza Y te conviertes En el Sound Boys En el momento Que te di cuenta Para señales internacionales Para señales internacionales De que Eh, ya dije Me aburrí de tener jefe ¿Sí? ¿Y en qué estáis trabajando? Yo era promotor de fragancia Y locutor ¿Y cómo locuteabais? A ver De una fragancia De una tienda X Eh, Max Vela Max Vela Ya Estamos aquí en Max Vela Con los productos seleccionados El día de hoy Porque tenemos Ofertas Máximas ofertas Aquí en Max Vela Con un 30 40 Y un 50% de descuento Los productos seleccionados En la sección de Perfumerías Fragancias Y bellezas Acércate a Max Vela Y obtienes tus fragancias Y tus productos Con un 40 Y hasta un 50% de descuento Y si tú cancelas Con Max Vela Tarjeta Obtendrás Un 30% más de descuento Y acumulación de puntos Adicional Acércate rápidamente En 30 segundos Porque esto será En Totalmente En 5 minutos Y llega la señora Max Vela Oye ya Me aburrí de los jefes Pero por ejemplo Tus compañeros Están en una tienda ¿En qué tienda estabas? Que a mí me echaban Porque era desordenado Ah pero te echaban De otra Ya ya Pero para eso Porque ya sacabas A relucir tu talento De espectáculo De desorden Del desorden del buena onda Así como Señora ¿Quieres como hacer Un nuevo perfume? Y me daba la vuelta Y le pasaba el perfume O le hacía una reverencia Le pasaba Le echaba perfume A la señora A la señora feliz Y todo Y a las tiendas No le gustaba eso Esa conducta Y llegaba y me decía No usted no pertenece Más a esta tienda Ah perfecto Decía a mí Y ahora que eres Un tipo famoso Así como por ejemplo Mi amigo que viene Después Chocolito Que viene de la séptima región Tú ¿Qué te gustaría decirle A esas tiendas Que no confiaron En tu talento? En tu forma de ser Y que quizás En muchos lugares Ese amor por las cosas Fue despreciado Dale nomás Acá no hay censura Hoy en día Ellos no supieron Aprovechar El talento que tenía Vieja chuche Bueno Yo de chichigano ¿Te gustaría decirle Algo más? No Sabes que De hecho me escriben Así como Hola Sabes que Ahora que eres famoso Me pueden mandar Ya mira Te mando una foto No de aquí Ni de aquí De aquí Porque si no aquí Me regalaría Ya Ya pero te voy a dar Un consejo ¿Qué edad tienes tú? 25 años Yo tengo 37 Y te voy a dar un consejo A mí también me han pasado Cosas así como Te ocurrieron a ti Pero uno La clave Es siempre Mantenerse tal cual Y a esas mismas personas Por ejemplo Igual hacerle la paletear Porque de esa manera Uno finalmente Termina educando al otro Le enseña a ser gente A las personas Más fuerte Más fuerte Más fuerte ¿Me escuchaste? Ya Pero no te emociones Si es Oye Y ya Entonces Después de esta pega En multitienda En fragancias No Si vienen Más trabajos anteriores Si pero el programa Dura 40 minutos Ah te los puedo nombrar No te voy a molestar Yo he tenido 12 trabajos Ya entendiste mi humor ¿Cierto? Porque de repente Hay gente que viene Y se va a enojar ¿A quién la invita ahí? No no La invito Para pasar un rato agradable Ah ya Cuéntame Uno Pero trata de sintetizar Por favor Tres 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 Cinco Ya El chico sound Ya cuando se hace hiper conocido Ya ¿Cómo te pegaste? Porque yo estaba estudiando en una academia de teatro Ya Estaba en un taller de teatro A mí me gusta el tema del espectáculo Desde chico Desde chico Que me vestía de Arturo Prank De Bernardo Higgin y todo Y una vez Estaba trabajando de garzón Y un actor Que era cliente mío Ya Le dije Hola, hola Y la cuestión Me dijo Hoy tú deberías estar en un taller de teatro Para potenciar ese Lado artístico que tienes Y la personalidad que puedes potenciar Sacarle provecho Ya le dije Puedo hacer eso Y me metí en un taller de teatro Al más barato ¿Por qué no al más caro? Porque no andaba con lucas Si no pagaba muy bien la china Si de hecho la china Porque estaba en un local chino Ah, ya Y en la Son cagados los chinos Mira, si de hecho me tocó Era tan apretado Que me tocó tener segunda pega Uy, está rica que es Ah Es agua Ya Y Y Ya, po Pasó que yo Era garzón Yo le decía Era garzón Ah Y de noche Ah No, yo tenía una Era emprendedor Ya Vendía juguete erótico Mira A los mismos que A los mismos clientes que yo Atendía en el día Ajá En la noche se iban a tomar Y yo cuando ya estaban Con el hocico caliente Yo les metía el Ja, ja, ja Ya Que se los entregaban No es que Ocupara el artículo Sí, pues Le metía el artículo Para que su cabeza diga Oh, yo lo necesito Vamos a echarle una probadita No le decía Ja, ja, ja Si le quedaba chico Me lo avisa Ja, ja, ja Ya Y Y ahí La china se enojó Y me echó Porque andaba vendiendo Puros penes En la Ah, te echó la china De gachón Sí, porque yo le decía Ya Sí Y le llegaba Y sacaba al más grande Y se lo ponía en la mesa Pa Y la señora decía Ay, qué Y decía Ay, abría la boca Y todo Yo quiero unos de esos Y compraba ¿Y a cuántos los vendí ahí? A 10 lucas A 20 lucas Pero con vibrador Y todo Son bacanes Los normales eran Así 10 lucas Los con vibrador, rotador y luces Los vendía a 25 Con luces ¿Y te iba bien? A las viejas les gustaba Con luces Porque estaban Veían Veían como el cielo Así Ponte al medio Raúl, al medio Ah, verdad Que te apais de tribal Yo no sé si vamos a terminar Funado con este capítulo Yo creo que estamos al filo Prende el micrófono ¿Te ha prendido el micrófono? Oye, pelado ¿Qué decís tú? No, te pasa Este personaje Tenía harta historia Estaba a tener el currículo completo ¿No? Buena locución Buen trato Vendiendo el público Vendiendo Max Vela Max Vela Max Vela Oye, pero Que heavy Debe pasar eso Mira, pongámonos así 5 minutos serios nomás 5 minutos serios Debe pasar que en otras pegas Uno tiene un talento Y las mismas pegas No te explotan Como corresponde Porque te miran en menos Porque no Si esto no va a triunfar Bueno, somos un país muy chaquetero Entonces lo más probable Que te pisoteen Antes que te tiren para arriba ¿No, pelado? Generalmente Todos te ponen el pie encima No te dejan crecer Por hermano Muchas pegas en muchos lados Restaurantes sobre todo Que te explotan Entonces trabajarlo Como es más que la mierda Nosotros trabajamos mucho rato Y después Puta El potencial de cada uno Lo saca ¿Cachai? A menos que tengáis un jefe De muy buena onda Puta, mi compadre Raúl Yo sé que queda así Y Pero hay gente que no Nosotros conocemos gente Que son Que tiran para abajo Que Que no potencian a su gente ¿Cachai? Y eso es chacha No dejan crecer Mi compadre Es como Un master show Sí, vos Completo Un show Claro Este bueno es la Marlena Uribarí Versión hombre Exacto No, soy como Vestalab Vestalab Libretista Modelo Vestuarista Cantante ¿Qué más es? ¿Quiere decir otra cosita, pelado? Sí Si le hacemos el trajito Pero No, por favor Dale Le hacemos el trajito Porque lo que chica Está con cesta Tu banda hueita ¿Qué le vas a hacer ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Vamos a hacer un mocktail Porque ya sabemos Que no toma Que no toma alcohol Le vamos a hacer un mocktail Super rápido Cortito simple Dos sectos de limón Arándanos Una cucharadita de arándano Vamos a ponerle Una muestra de orina ¿Quién es el tío con retención? Esto es un macerado De jengibre casero Vamos a exprimir un poquito Oh Aquí tomen la notita de color Qué rico Oye, ¿sabían que el arándano Es una de las frutas Con mayor antioxidante? Sí Y la granada Pero aquí te las vamos A oxidar con una energética Oh, eso me gusta a mí Oh Gente, oye Si ven ahí Una marca de energética Que me quiero auspiciar Avísenme por interno ¿Cómo? ¿No dijiste que hay que salir A tu manager? Alintantan 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 Pelado es una máquina ¿Cómo lo echábamos de menos? Nos tiene seco hace como tres meses Tres meses nos tienen seco Oh Pétame el micro Promociona a Santo Bar Oye, ¿aquí? Porque al público le encanta Le fascina aquí Que estamos con Santo Bar Porque vamos a probarlo el día de hoy Oye, porque me encanta Porque se viene con más 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 sabor Muévete, muévete Muévete Con Santo Bar Que te encanta Y te fascina Para ti Aquí En Max Estudio ¡Maxi! ¡Pero cómo! Raúl Querido Raúl Un aplauso para Raúl De cerveza artesanal Tribal Directamente de Melipidia Señoras y señores Ponte el micrófono ¿Qué te parece Christopher? Oye, tremendo personaje Me encanta Muy chistoso Es muy divertido Es muy histriónico Y me causa mucha gracia Que no sé Si está hablando en serio O está guayando Me pasa lo mismo Me da mucha risa Porque no De verdad Me pasa lo mismo Oye Háblanos un poquito De la cerveza Una cerveza rica A nosotros nos gusta Ya llevamos como casi Siete meses Trabajando juntos Y la verdad que Al menos nosotros Estamos muy pero muy contentos Sí, bueno Cerveza artesanal Tribal Somos una cervecería Estamos en Melipidia Una cerveza Cien por ciento artesanal Sin conservantes Sin colorantes Sin esencias Solamente Agua Malta Lúpulo Y levadura Como debe ser Como debe ser una buena cerveza Tenemos más de 12 estilos Más de 12 variedades Hoy en día Tenemos para ustedes Dos cervezas Que son ligeritas Son cervezas Lager Ya muy rápidamente Te cuento que son Dos grandes Son tres grandes familias Pero son dos Las más conocidas Que son las Lager Y las Hale Las cervezas Lager Son las que Conocemos habitualmente Que son cervezas Más ligeritas No tan aromáticos Como las Hale No muchas veces Con mucho menos cuerpo Fácil de tomar Y en este caso Tenemos una Geles Que vendría siendo Un similar A la Pilsen Pero es una cerveza Un poquito menos amarga Pero con unas notitas Ahumadas Así que Perfecta para un verano Chopeable Rica Así que ¿Quién quiere chelita cabrón? ¡Quién quiere chela! ¡Quién quiere chela! Ya pueden pasar Pueden pasar a buscar chelita Oye Dicho eso Ya Pasamos de los dildos Pasamos del sound Pasamos de los chinos ¿Cómo Se hace famoso Christopher Sarabia Alias Chico sound? De hecho Yo no tenía ni idea Que era famoso A ese nivel ¿Y cuándo empezaste a cachar Que Porque una parte De mi Este me cambia la pauta Yo que le pregunto Algo Me pasa que de repente Ya yo era conocido Y toda la gente Me estaba conociendo De todos lados Y yo dije Oye qué onda Ya bacán Y todo Y después la gente Estaba dando más plata En la calle ¿Por qué? Porque Ya ¿Cómo nació el chico sound? Porque a mí me gustan mucho Las canciones de desorden Y todo Y como tenía el cabello largo ¿Las canciones de qué? De desorden De desorden Muchas pachangas Desorden Fiesta Carrete Y obviamente Cumbia O cumbia ranchera Y la cosa Es que yo tenía El pelo largo Por temas de pandemia Me gusta el pelo largo Veía mucho Los cayeros Zodiaco Y Dragon Ball Z Ya po Y llega ya El cabello largo Y Pasa que Después En una parte Garzoneando No, trabajando En la perfumería Iba entrando A una tienda Y gana Súper poco En las tiendas Y entró con un traje Así ya distinto Como uno negro Prestado Será muy ordinario Preguntarte ¿Cuánto ganaba En las tiendas? Ah, no Veinte lucas ¿El día? Sí Horario de tienda ¿De qué hora Hasta qué hora? De día ocho Ya Ya La cosa es que ya Piola Y un guardia Me dice Hoy te parecían Los de Ráfaga Pa Ampodieta Me echaron de to Casi todas las tiendas Ya no sabía En qué tienda trabajar Y de repente Yo dije Ya Y mi mamá Me tiraron Esa talla pesada Me dice Ah, si quería Andar a trabajar A la calle Cantando Y yo dije Ah, perfecto Guardia Calle cantando Tengo personalidad ¿Cómo dice? Eh, ¿cómo dice? ¿Me quiero? ¿Me amo? ¿Cómo dice la negra? Me quiero, me amo Tengo la personalidad Tengo la personalidad Tengo la personalidad Bueno, mi señora Ve mucho más TikTok que yo Y llega y aparezco Y de repente El guardia llega Y en una parte Llego y digo Ya sabés que voy a tocar Las canciones Unas canciones de cumbia De las que más me gustan Llego y empiezo a tocar La gran magia Voltaje Hechizo American Sound Alegría Y todas esas canciones Quiero ver tu boca Esa furia loca Esa furia loca Que me está matando Quiero ver tus ojos Tan iluminados Una luz que alumbra Todo mi pasado Mujer fatal Mujer tensual Extremadamente tóxica Dramatiza Todos tus movimientos Pero no comprendas Pero no comprendas Lo que yo siento Por ti Estoy enamorado enamorado de 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 ti ahora porque llega la cumbia 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 joven y lo de tu boca hasta ahí nomás y pasó eso y como yo tomo mucha yo ando con mucha energía quiero hasta ahí nomás hoy chaval de menos estábamos de vacaciones bueno más lo de santo bar chiquillo paga las vacaciones el max ya con 20 lucas el día oye ya vos estás contando y los mismos garzones a veces me dan el desorden y todo me ayudan así como eh 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 para que la gente siga consumiendo cerveza y después yo para tirarle más chacota me subía a los postes a la basurera a la mesa a la silla le daba beso a la señora le bailaba a la gente eh me subía a los árboles a a tu cualquier lado nunca tuviste una lesión no fíjate es que yo antes antes de esto de bailar en la calle hacía que tenía clases de baile pole dance ah ya cachado ya o pole dance si pero esa te subía al fierro ese si por eso se me hace fácil los postes al caño si por eso se me hace fácil los postes y después llego y suelta las piernas y le hago y después llego y suelta las piernas y le hago y y el botón el botón oye ya y eso me dio como también la agilidad para tener para soportar mi propio peso y por eso a veces hago las piruetas hago cuestiones así y es muy soportar tu propio peso pero tú eres muy pesado sientes o eres muy liviano en personalidad ah oh bueno vení a invitarme más veces no oye oh yo nunca había encontrado un huevo con toda esa personalidad hermano y regresamos Magda y regresamos pero con todo con más sabor después tenemos el chocolito que también es persona que después te lo voy a presentar ah ya ya y ven de helado él ya concéntrate concéntrate y no toma y no toma imagínate ya y cómo empezó todo esto de la fama te empezó a llegar te empezaron a subir a redes sociales yo me acuerdo que tu despega al menos para mí en red social es un cuando sales bailando en un evento como en un bingo una cuestión así ah ese evento fue en octubre yo me acuerdo fue en un bingo donde una señora dice éjale 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 ah con chalalora ah con chalalora ya ese yo no eh si en ese bingo fue ese era el pedazo de bingo sí porque tenían hasta un plasma de premio y yo dije oh tremendo bingo y ahí es donde me pega el chulo porque pensaba que me iban a regalar un plasma en vez de pagarme no y me dieron vino y yo no tomo y cuando me dan el vino yo digo oh la sangre de cristo digo ay porque se ríe como mono y me dieron vino y yo no tomo vino ya y yo digo puta es la sangre de cristo por lo menos algo algo me gusta el vino oh ya y cuánto que hay de programa cuánto digamos ah lo dejamos hasta aquí no quiere que siga donde está la mujer de soltera ah no todas casadas ya no está el hombre soltero ya empezaste a despegar empezaste a despegar ya ya no sé qué estoy hablando ya no sé dónde más conocido porque una vez yo siempre voy a actividades solidarias eso con los chichigán con recuperemos puente alto porque yo vengo tú eres de puente alto sí obvio sector sur de la capital de puente alto ya y no pregunté por qué ya somos no somos de puente alto droga prostitución de asalto a las 3 de la mañana así ya ya pero no vayas muy tarde para allá la cosa es que oh que la goza falta que cuando se ríe haga así mira se está tocando el pezón ya los toperoles ahí ya 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 llegó el momento ese y yo voy a hacer una actividad social y yo no era nadie tenía como 1500 seguidores ya ya piola con los cabros y habían puros humoristas connotados claro michau cerro los fusión humor estaba el gringo modón y algunos que no me acuerdo su nombre pero buena onda los cabros ya po y a mí me invitaron de plato de plato final po y no los cabros no me conocían tú eras como el arroz graneado nomás si la proteína eran ellos no yo era como la la ensalada si querís comí o no ya po ya llega eso y sabís que ya todos los chiquis tienen humor distinto cachai la comedia el otro tiene un humor más chucheta el otro tiene un humor como más tipo gringo el chileno y tú tienes un humor característico pero ellos no tenían ni idea que mi humor era musical po lo mío es un show es un espectáculo sabés que no me cae en ninguna agua y de repente pero es como completo po canto, baile toda la wea con palta toda la wea con palta y ahí y de repente llego hago mi espectáculo y cuando hago mi espectáculo yo analizo todo el terreno y digo ya ya sé dónde es que lo que voy a hacer pero es como un análisis rápido y cuando estoy en una la parte de la canción en el pic del show llego y se me ocurre subirme arriba de unos juegos y como me pongo mi cuerpo hago un muscle up me subo arriba del juego y empiezo eh 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 me bajo del juego a toda adrenalina subo de nuevo al escenario hago un paso del Raúl Alejandro vuelvo me pego el show con la gente con loco de aquí para allá y le tenía después hago lo mismo que hacen los reggaetoneros como los chichicas me invitan a muchos eventos de reggaeton copio algunas cositas y digo ya ahora todo con la mano arriba la mano arriba la mano arriba la mano arriba ahora todo con la luz la luz la luz la luz la luz y había luego con una bici dije hermano levanta tu bici y de niega esa es la siguiente que sigue mirando así mismo era eso así así me sentía yo ahora y con el punto oh hermano era un líder y le copia de ahí Yankee me sentía como el chamaquito que vive en el barrio del barrio y la cosa es que después ya hice todo el show la gente te quería caleta y después al otro día me subieron ese video a tiktok se hizo viral después salió otro video antiguo del bingo porque ese evento fue en noviembre después salió el video del bingo que se hizo viral y después justo esa semana me llaman de la teletón para el sábado para animar la teletón nomás pero después me puse mi traje me pegué el show de la teletón y también me siguieron llamando y ahí te volviste famoso no tenía ni idea que todavía era famoso si yo seguía cantando en las calles la pregunta si ahí cuando me di cuenta a fines de diciembre me di cuenta que era famoso a fines de diciembre a fines de noviembre me di cuenta que era famoso cuando me llama me llama en tel ¿quién? en tel y me dicen oye quiere que salga en su comercial con copano con Raquel Castillo el que imita la pincolla ya bacán y la cuestión y todo Parra Felipe Parra tu bacán el problema y me invito sí también es que en ese momento era pincolla ya la cosa es que y el W Bad Bunny hicimos el comercial y ahí me di cuenta que era famoso ahí yo dije ¿por qué te diste cuenta? por los videos después caché que los videos eran virales ¿la gente te reconoce en la calle? ahora sí ¿qué te dice? bueno ¿cómo estamos buenas chicos la gente saca fotos y yo empiezo que suene que suene pero ¿cómo así? hola el chico sound y tú que suene que suene así pero literal es así hola hola oye se me da un saludo así como y empiezo a hacer los saludos para la gente con más saludos yo no pedí nada cambió el saludo así buena onda ya está ahí famoso ya ¿para qué? si la gente es feliz conociéndote ya es feliz ¿para qué? y andar cobrando por saludos ¿para qué? ¿tiene sentido? ¿y cómo el tío René ese cobra por los saludos o el tío René el papi Mickey ¿quién es el papi Mickey? ¿no lo conocí? no sé no me suena papi Mickey llegó la hora del after party ¿quién es? ¿ustedes lo conocen? no tranqui sí he escuchado de él ¿qué te parecen los famosos como tú que cobran por los saludos? no me parece mucho que le cobran ¿por qué? si uno se le debe a la gente ¿uno le debe a la gente? ¿por qué? si uno se le debe a su público igual por ciento factor pero si la gente te quiere y quiere un saludo no tengo ningún problema a veces sí se me olvida enviar los saludos por ver redes sociales oye ya espérame ¿y ¿qué se siente ser famoso? es bacán es que no es bacán ¿pero cómo? cuéntame mi sueño es ser famoso ¿en serio? ¿y eres periodista? sí ¿cuál es la clave para ser famoso? ¿cómo lo lograste tú? hacer algo distinto hacer lo que te guste de forma distinta cagamos si el podcast hacen miles de podcast la gente es algo distinto es distinto es bastante diferente a todos los que he visto es menos maqueteado es más libre lo pasamos la raja ¿qué te digo? no nos pagan no mentira eso pero lo pasan bien seguimos claro lo que dice lo que dice el Chris o sea la buena onda lo que tú vivís esto mismo esto no tiene un costo entonces sí qué linda mi amiga uno tiene que al final retribuir ese cariño que uno siente o si el cariño se devuelve pues es la idea sí pelado nosotros por eso estamos acá porque te queremos mucho es lindo estar acá oye fuiste tantas me voy a poner en serio un poquito sí pues amigo lo que pasa es que hace poquito me llegó un mensaje de un familiar y quería hacer un pequeño un pequeño homenaje yo tengo un familiar que es un artista súper grande tú ganó varias veces el festival de viña ¿cachai? puta que un tío puta Marco Aurelio Solís él es compositor de muchos temas tiene un tema que lo canta Luis Miguel ahora es amor por ti amor y ese tema de mi tío mi tío loco está ya en su último momento está así tirando lilito así que puta un homenaje antes de que claro un aplauso también para él viste que tenemos un jefe buena onda que nos deja decir las cosas gracias tío muy bien te das cuenta Chris que aquí pasa de todo acá esto es una montaña rusa de emociones sexo, sudor y calor todo todo no sé aquí va ese se me ocurre estoy llamando ya y eh y ok me tení mal de la cabeza pero ah que que es bacán ser famoso y todo se siente bacán tu papá siempre creyeron en ti o o la cara de él imagínate el comentario que me dijeron andas pa' afuera andas a cantar a la calle me lo dijeron deseando y ahora que eres famoso que dicen me dicen me dicen ya que tenis que hacer puta ya no es como antes de tu vida ya no tenia horario tenis que llegar y salir llegai a las 4 de la mañana despues tenis que lanzar hasta las 10 hermano es brígido ser famoso dormir super poco si si po' llego a las 4 de mi casa 5, 6, 7, 8, 9, 10 duermo 5 horas o 6 a veces o a veces 3 horas 3 horas llego a las 5 me tengo que levantar a las 10 a veces a las 9 y tengo que andar ahí y tengo que andar al 100 porque tengo que a veces ir a entrevistas como esta ahora está ahí al 100 o está ahí al 200 porque si ves por weón hermano con este este trago que me hizo santo bar el día de hoy santo bar móvil porque te entrega los mejores cócteles con más sabor aquí con esto ya tu sabes con más sabor muévete 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 estamos al 100% en el podcast de más steak ya tu sabes aquí volvemos camarita amiga ya tu sabes con más sabor sigue son llamados las marcas y todo algunas más a otras se corretean y ganan bien ustedes como famosos cuando están empezando porque tenéis que ordenar un equipo trabajo de repente uno empieza al gratín hay altos y bajos en el sentido de que a veces hay una inversión lo que uno gana y uno vuelve a veces estar a como del 100% que uno ganó tiene que entregar casi el 60% para invertir en un buen trabajo para después que eso se multiplique vas a seguir siendo el chico sano en algún momento vas a colgar la chaqueta de ráfaga hermano no hay que experimentar a veces te imaginas y un día se me ocurre hacer un una cumbia trap o a veces un día se me ocurre y como sería la cumbia trap no sé hay que hay que jugar ahí entonces como la vas a hacer ahí se me va a ocurrir algo pero hay que experimentar o a veces se me puede no sé porque acuérdate perdón acuérdate que del bailecito que lo encuentro extraordinario tu forma de ser tu aura tu energía positiva encanta estamos felices de tenerte acá en el programa pero eso después se acaba no pero sabes lo que estoy pensando es que si he hablado con un grande artista y la carrera del artista es como un péndulo a veces baja a veces sube a veces sube baja sube baja sube y es difícil mantenerse y todos me han dicho lo mismo por eso prefiero ir lentito pero seguro para vivir los procesos para ir sorprendiendo al público con algo primero voy bajando bajando baja la popularidad y sorprendo con algo que tengo escondido ¿tienes hate? por ejemplo hay gente que te dice oye ridículo y te trate así si me dicen que tú no eres de la época de cumbia sound no nos lo representas dejan ridícula la cumbia la época sound tú no viviste en ella no ocupan las mismas técnicas y sabes que allá me da me da lo mismo ¿por qué? porque las mismas bandas sound me han dado me han dicho no los pesquis nosotros somos la banda y nosotros te damos el derecho de ocupar las canciones y haces lo que queráis si te invitan a tocar con ellos te he visto con varios de ellos American Sound American Sound Amar Azul Voltaje Amar Azul también caramba caramba hermanos se cantemos ya en esa parte es muy simpático todos los chiquillos todos los de la cumbia todo lo que el género cumbia te da ese apoyo y diciéndote no pesquí a los haters porque nosotros somos la banda ¿qué le dirías tú a los haters? mientras ellos están en su sillón echado escribiéndome estupideces o en el baño yo estoy vacilando con Amar Azul yo estoy vacilando con American Sound con Grupo Red estoy vacilando con Voltaje y prontamente con otras bandas que se vienen en camino ya tú sabes te lo dice Chris Sarabia dicho por el pueblo El Chico Sound dos últimas preguntas dos últimas preguntas ¿cuál es la clave si yo quiero hacer un Chico Sound? primero de todo tenés que dejarte el pelo crecer ¿viste? mi señora que no te queda mal los rulitos me corté los rulitos pero es muy fácil mira déjate el pelo crecer y tienes que dirigirse de a Bella Salón el local que te arregla el cabello el día de hoy aquí ya tú sabes Bella Salón tienes el 10 hasta un 20% descuento en uñas en cejas y en cabello ya tú sabes todo tipo de servicios Bella Salón acércate en Bella Vista en el barrio de Bella Vista acércate rápidamente en Antonio López de Bello con Bombero Núñez Bella Salón te dejará Bello como un Chico Sound Chris Sarabia muévete 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 esta no fue la puntita fue la punta completa ya y ¿qué más? me imagino ropa zapatos form expláyate baby expláyate usted tiene que inspirarse en la vestimenta sentiéndose un rockstar pantalones de cuero zapatos de punta zapatos o puede ser unos zapatos prestados si no tiene tanto unos zapatos prestados un pantalón un pantalón de tela unas zapatos unas camisas con descuentos dos por uno en la época escolar con descuentos y eso y sus pasos prohibidos tirando las patas para todos lados su cabellera larga hay que tener un movimiento ahí si cuidado con las tortícolas si esa es brígida oye ¿y qué es lo que se viene nuevo de Chicos Sound? ¿qué es lo que se viene? sorpresas para todo el público que se encuentra disponible escuchando a este podcast se vienen más colaboraciones más cover adaptados más invitaciones a distintos lugares muchos shows que se vienen en camino ya tú sabes y muchas sorpresas para todo el público aquí Chris Sarabia el Chicos Sound todo el mundo va a bailar aquí en Max Stage con American Sound saltando saltando menos mal que nos fumáis ya le vamos a dar un aplauso a un gran amigo que yo quiero mucho y que esto lo hace posible un fuerte aplauso para el puto amo del mic estamos en una entrevista ¿puedes dejar tu celular ahí de lado? si voy a poner modo avión listo ¿cómo recién voy a poner modo avión? si ya te preguntaba ¿a quién conocí de los tiktokers? porque tú ¿consumes tiktok? pues me imagino que te deben salir es que antes yo consumía harto no ¿sabes qué? no igual mira el care leche care leche ¿te gusta care leche? no lo conozco no me gusta ¿y quién no te gusta de los tiktokers? ay no me gustan esos niñitos que hay unos algunos que como que no entiendo su o me siento viejo siendo que tenemos la misma edad no comprendo el humor ¿qué es po? no es que no los cacho de repente les llego los saltos ¿pero qué hacen? bailan bailan no entiendo sus dinámicas ¿y vos bailás también? sí pero lo mío es con más sabor palabras al cierre oye aquí Chris Arabia el Chico Sound porque la cumbia es alegría la cumbia es cultura la cumbia ayuda a la salud mental la cumbia es con más sabor para ti te lo dice Chris Arabia el Chico Sound muévete 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 fuerte aplauso para el Chico Sound gracias Santo Bar Móvil gracias puto amo del mix gracias gracias querido Raúl de Cerveza Tribal directamente de Melipilla se prepara el siguiente invitado esto fue Max Day chao chao gracias o no 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 ¡Gracias!